¿Qué ha venido? Bueno, vamos a ver qué dice el señor asesor. Bueno, comanda querido peladito. Mire, esperé a que comenzara el programa para ver si le mandaba o no el informe. Como lo vi ahí, con su peladita brillosa, le dije a mi viejita... ...esperame que le llevo al peladito este sobrecito que arranca hoy. Así que voy a colaborar con él porque debe venir en Tarlipe después de todas las semanas. No, no, ¿cómo te va a decir así? Ah, vamos a decir así. Y buenas vacaciones. Espero que le haya ido bien, amigacho. Me alegra que recorra tierras argentinas y paisajes bien nuestros. Bueno, mire, rápidamente, para que entre en clima, no se crea que todo está normal... ...ni en las fuerzas ganadoras, ni en las fuerzas perdedoras. Los muchachos del frente de todos están remendando para poder mejorar la performance en noviembre... ...con mucha pelea adentro. los radicales intentando hacerles saber a los del PRO que se debió la gran victoria al gran entramado que tiene el radicalismo en todo el país, y el PRO diciéndole a los radichetas que no tienen ninguna figura carismática para liderar cualquier proceso futuro. En fin, esas son las discusiones. Todas pavadas, Guisari. Lo que no es ninguna pavada, según me cuenta mi querido amigo, el rejuvenecido pelo de ombligo, es el enojo de una gran parte de la militancia el maltrato que ha tenido el candidato Gustavo Santos. Según mi amigo, lo dejaron solo a uno de los más prometedores hombres que tenía el espacio. Mi amigo decía que ya el propio Santos corregirá ese error y será otra figura expectable para el 23. Pero la mirada hacia el hombre que lo acompañó no es muy buena. ¿Quién es Macri? ¿Quién lo bautizó? En el departamento Colón le voy tirando cositas sueltas para que se ponga al día. Esto no es nuevo porque está en todos los diarios, sale en todos los diarios, pero se los vengo anticipando yo desde hace más de tres meses. Lanzan hoy un movimiento que propone a Schiaretti como un candidato presidencial. Los muchachos de Colón merecen más, con el movedizo de Alca a la cabeza, promueven este movimiento que, fíjese usted, ya está sonando en Buenos Aires, que es el modelo córdoba, así lo llaman. Pero se lo anticipé hace tres meses. No sé por qué es novedad hoy. Una curiosidad deportiva religiosa. Ayer, una amiga mía, fiel devota de la Virgen de Altagracia, me cuenta que una cantidad impresionante de hinchas de la T agradeciendo el gran presente deportivo. Pero según mi amiga, llamaba mucho la atención la cantidad de fieles con la camiseta de talleres. Mirá, muy bien. Muy bien. Pelea por Forja, Guisardi. Según mi querido amigo, el ex concejal Araña Sin Pata... Araña Sin Pata. ¿Cómo? Un ex concejal Araña Sin Pata. Me dice que ante el feriado largo que se viene, hay una gran disputa por el megaespacio Forja, que como usted sabe es un ícono. El que llena Forja es el que gana. Veremos quién logra quedarse con esa locación. Tal vez la salida sea salomónica y sea un día para cada uno. Pero todos quieren estar en Forja. Le dejo un saludo a los chicos de La Barra porque fue el aniversario de 27, no los pude saludar porque como usted sabe no estuve el viernes, yo también estuve de vacaciones, pero quiero aprovechar el momento para saludarlos por su aniversario. Vio que se armó un pequeño puterío porque algunos de la actual gestión de Belgrano llamaban al predio de Villesquiu simplemente como predio Belgrano. Bueno, obviamente la otra parte se quejaba como predio Belgrano que sonaba despectivo. Bueno, yo hablé con gente de la comisión, me dicen que no hay intencionalidad, simplemente el predio se seguiría llamando Armando Pérez, nadie le quitará ese nombre porque se le reconoce el gran aporte del expresidente. Pero un ruidito chiquito pero que generó un bolonqui entre los piratas. ¿Fue eso? ¿Hugúo una discusión? No tengo ni idea. No, ¿cómo va, quita? Bueno, atento con el maratonista. En el evento nacional que se llevó a cabo en la ciudad de La Falda con una convocatoria impresionante, ¿quién ganó, Guisardi? ¿Quién ganó? De punta a punta Marcelo Cosar. Ya no estamos hablando de una carrera de aficionados. Según los especialistas ha sido muy elogiada la actuación del legislador que ganó esta maratón nacional en La Falda. Ah, mirá, vos no sabías. Bueno, él corre porque yo pensé que lo hacía, qué sé yo, por salud, digamos. Es hobby, salud. Claro, hobby. Bueno, muy bien. En el vestuario de talleres, después del triunfo, Guisardi, gran festejo. Los muchachos entraron a los gritos. Bueno, uno se escuchaba decir, yo me voy de acá, me voy a lo de qué locura. El otro gritaba, yo voy a la barra. Hay otro que abajo, abajo, mientras se sacaba los botines. Yo me voy a lo de Damián. Yo voy a lo de Cachumba. No, yo me voy a hacer un asadito, decía el otro. Todo bien, hasta que entró el cacique Medina. Lo miró todo y dice, muchacho, a las nueve de mañana todos en el predio. ¡Pum! Se acabó la joda, Isardi. Aunque dicen que dos o tres se hicieron una escapadita hasta las dos. Y bueno, hasta las dos está bien. Pero planchó la... Claro, se tiene que levantar a las siete. Pero tiene que ser así, ¿no juegan el miércoles? Claro. Se juegan el miércoles. Eso sí sé. Eso sí sé. Y quiero cerrar con esta y le recomiendo que lo vea. Apareció en TikTok el concejal Quinteros. Ah, sí. Pero muy bien, porque contó su historia y se transformó en un hit. Así que le recomiendo que lo miren. En TikTok está Quinteros. La verdad que está muy bien hecho el video que colgó. Es verdad. Bueno, saludos, Isardi. Bienvenido y espero que la... ¿Cómo no le laburo todos los días? Gracias. Hasta luego, viejito. Claro. Chau. Chau. Saludos, Araña Sin Pata. Saludos, Araña. Chau. Chau.